Hoy se cumplen 72 días desde que llegó a Sonora esta pandemia del COVID-19, que nos trae en alerta a todos en el mundo. Confío que cuando escuches este mensaje estés en casa con los tuyos, protegiendo a tu familia y siendo solidario o solidaria con la población de alto riesgo. Hace días les dije que estaba muy preocupada porque habíamos superado los mil contagios y teníamos 79 decesos. Hoy, siete días después, ya rebasamos los 1,800 casos y tenemos 139 fallecimientos. Es decir, en una semana se nos dispararon 73% los contagios y 66% las muertes. Es cierto que Sonora tiene un índice de letalidad menor al nacional, pero la curva de contagios está creciendo rápidamente y necesitamos frenar este incremento. Y no lo vamos a lograr si seguimos con una movilidad como la que traemos, superior a 60%. Desafortunadamente, todos los pronósticos de los expertos se han cumplido. Dijeron que habría muchos más contagios y muertes si no nos quedábamos en casa y así ha ocurrido. Advirtieron que los hospitales se saturarían y se está cumpliendo. Por mi parte, les dije que mi gobierno no los dejaría solos y estamos trabajando intensamente con un valiente equipo de salud y apoyando con toda nuestra capacidad humana y financiera a familias y a pequeños comerciantes. Estamos a días de que inicie la reactivación económica y ayer se nos confirmó de parte del gobierno federal que solo ellos definirán los tiempos para esta reapertura. Este plan nacional iniciará el 1 de junio, únicamente para los sectores minería, construcción, industria aeroespacial y automotriz, de manera progresiva y con estrictos protocolos sanitarios. Pero me preocupa que esta reactivación llegue con un alto impacto a la salud, porque confundamos el regreso a esta nueva normalidad con un regreso a la normalidad de antes y hasta que no se tenga una vacuna no podemos regresar a lo que estábamos acostumbrados. Todos debemos seguir con las medidas de sanidad y únicamente con salidas esenciales. Por eso apelo de nuevo a la solidaridad y a la fuerza de voluntad que tenemos los honorenses. Estoy segura que si hacemos conciencia que las estadísticas que todos los días te informamos tienen nombre y apellido y por un instante imaginamos que entre ellos podría estar uno de los nuestros, veremos las cosas de distinta manera. De nuevo los invito a que seamos responsables, quedándonos en casa.